David Alba y yo soy jefe del departamento de cultura infantil y juvenil dentro de la subsecretaría de cultura de Goleman Excelente, que nos compartas las actividades próximas que están por realizar Sí, bueno antes, muchísimas gracias por el espacio para dar a conocer este programa que ya tenemos desde el año pasado pues avancando, este programa se llama Rutas de Paz para Sembrar en Comunidad que consiste en intervención artística y cultural atendiendo al plan estatal de desarrollo del gobierno del estado que encabeza la maestra gobernadora Indira Vizcaíno Silva en la descentralización de la cultura y de las actividades artísticas hemos estado en Iztahuacán, hemos estado en Aguasarca, bueno, atendiendo eso y en esta ocasión, el día 1, 2 y 3 de marzo, estaremos en el Mirador de la Cumbre, particularmente en la CUAC el día 1 estaremos a las 5 de la tarde con talleres artísticos el día 1 será el taller de puntillismo, es una técnica de pintura que es a través de puros puntos estas actividades están dirigidas niñas, niños y adolescentes de la misma colonia el día 2 estará el taller de música a las 5 de la tarde y el día 3 estará el taller de barro, taller de embarrarte al término de este taller se estará haciendo una verbena dentro de este espacio y se estará presentando, es en sinergia con el colectivo Frente en Defensa del Maíz y también pues con el, agradecemos ahí al diputado Alfredo Álvarez que es quien también se suma a que estas actividades se puedan desarrollar en estos espacios ¿Qué costos van a tener estos talleres? Los talleres no tienen ningún costo, son totalmente gratuitos el material ahí mismo se les proporciona, tanto la pintura como el barro entonces, pues, y es abierto para todo público infantil ¿Los interesados en dónde se pueden inscribir? Los interesados pueden llamar al 312-143-9696 escribirnos a la página de Cultura Infantil y Juvenil de Colima o también dirigirse, pues, al colectivo del Frente en Defensa del Maíz Ok, ¿a partir de qué edad es? A partir de los 6 años en adelante, pueden ser desde los 5 o si son un poquito más pequeños, con el acompañamiento de un adulto es importante y principalmente, pues, para que conozcan este espacio, ¿no? La Comunidad Urbana de Prensar del Campesino es un espacio que posibilita el conocimiento del cultivo sin el uso de los agrotóxicos pero también fomenta la convivencia ¿Qué opinas de este tipo de espacios que precisamente, pues, se pretendían tener otro uso y al final pudieran ser rescatados? Pues, me parece que no solo el espacio sufre, digamos, vive una transformación para bien sino también la misma comunidad, ¿no? Los vecinos de los alrededores empiezan a interactuar entre sí y se genera la cohesión social y para prueba de ello podemos ver aquí a Jesús que es un joven que vive en el entorno de ahí de esta coache del mirador y él podría darnos, pues, un panorama más amplio de lo que él mismo ha vivido en este espacio porque, pues, de ser un lugar en situación de abandono dejado, pues, al ocio, ¿no? donde la gente abandonaba la basura o no podía transitar pues, ahora, pues, es un espacio donde se cultivan alimentos sin uso de agrotóxicos se genera conciencia y se genera comunidad entonces, para prueba de ello Jesús nos puede dar, pues, un panorama más amplio de lo que se vive ahí en este coache del mirador y los demás coaches Adelante, Jesús, que nos platiques Muy buenos días, mi nombre es Jesús Silva soy representante del coache del mirador de la cumbre como ya decía mi compañero la comunidad urbana de la publicación del campesino es un espacio recreativo donde se busca, más que nada, crear comunidad en espacios públicos y, más que nada, que se vuelvan un espacio recuperado por vecinos y por nuestro dirigente Alfredo Álvarez que, con ayuda de él, se recuperaron estos espacios entonces, en esta, más que nada en estos, mucha gente los conoce como huertarios entonces, en estos huertarios se siembra, se cuida, se riega, hasta se cosecha de forma, de forma natural sin agroquímicos, sin agrotóxicos creo que es una forma de concientizar a la sociedad de que lo natural es mejor para la salud entonces, invitar a la población va a ser en la calle Cerros mirador de la cumbre 2 para que quieran ir están invitados no hay límite de edad como dice mi compañero de los 6 años en adelante personas mayores también han estado ahí participando y todo porque comenta lo que es más que nada lo que creamos nosotros es comunidad y sería todo de Chihuahua Muchísimas gracias Gracias Gracias